Hola, yo soy Alberto Chávez, una vez más estamos acá para hacer un video tutorial más el día de hoy y tal y como lo había prometido la semana pasada, pues vamos a tratar un tema sobre Inkscape en realidad ya había hecho yo un video al respecto, pero de repente se ha vuelto algo de moda lo que por otras latitudes le llaman un trending, así que pues vamos a volver a tratarlo por si de repente no han visto todavía este video que hice ya hace algún tiempo y además soy franco, no sé si tal vez lo haya grabado en Google Videos o en Yahoo Videos, que ya los dos pues pasaron una mejor vida y pues nada, vamos a trabajar con algo de proyección isométrica o lo que es lo mismo, pues trabajar ese tipo de perspectiva gracias a la rejilla axonométrica. Dicho lo anterior, vamos a hacer dos cosas, de hecho tres caramba, esa es la primera, aquí está el teclado de ratón y el monitor de teclado y ratón no sé, aquí en mi país, en El Salvador, hoy es vacación y yo tuve que ir a trabajar, así que pues que tal vez sea eso ¿verdad? que me tiene más tonto que de costumbre. Decía, después de traer mi monitor de teclado y mouse Control-Shift-V que me trae las propiedades del documento el primero es deshacerme del borde del papel, no lo voy a necesitar, así que hacemos clic aquí donde dice mostrar borde del papel y finalmente donde dice rejillas vamos a seleccionar donde dice rejilla axonométrica nueva vamos de acá y esto es lo que nos va a ayudar a la creación de una serie pues de cosas sencillas digamos en una vez que se tiene la herramienta pues es bastante sencillo pero que de repente puede hacer que uno se mantenga preguntando ¿cómo hago yo semejante cosa? pues con esto empecemos por acá vamos a hacer un simple plano vamos a nos estamos ayudando si se dan cuenta de la propiedad de esta Control-Shift-V donde dice ajustar y vamos a ajustar a rejillas yo puedo decirle ajustar siempre o ajustar solo si está más cerca que tantos digamos de una distancia relativa pero en fin eso no es simplemente lo voy a poner a ajustar siempre porque es lo que se ajusta más a lo que quiero hacer en este tutorial ¿qué es lo que hace eso? perdón lo que hace eso es simplemente cuando yo estoy cerca de un punto en el que convergen pues las líneas de la rejilla me lo va a ajustar ahí lo va a pegar ahí y me va a mandar este mensajito que dice tirador a línea de rejilla ¿es necesario mantener presionado el control? aquí no porque precisamente por eso hemos activado la rejilla o más bien la propiedad de ajustar vamos a hacer acá y para acá para bajarle un poco a la música que por mucho que cómplices sean una genialidad pues que de repente lo que ustedes han venido a escuchar pues es como se hacen estas cosas no a cómplices repito por muy geniales que sean y vaya que lo son yo creo que ya los he aburrido un poco diciendo esto pero si ustedes no han escuchado a cómplices vamos que deberían de serlo solo por cultura general pues al final de cuentas ustedes decían que es lo que les gusta o no pero pues que deberían de bien si se dan cuenta no estoy haciendo más que una especie de terreno en donde luego pues vamos a fijar algo pero pues de momento baste esto como como ejemplo vamos a ver control shift F para traer nuestro cuadro de relleno y borde y vamos a hacer precisamente un relleno en degradado en gradiente no sé si existe esa palabra la verdad porque pues viene de gradient en inglés así que repito soy confieso mi ignorancia al respecto no sé si si existe esa palabra o no bien antes de porque hace poco me dijeron así decís una cosa decís otra pero no decís cómo y pues que tenían un punto a favor como voy a seleccionar yo los colores de mi de mi degradado si se dan cuenta bueno para comenzar solamente estamos trabajando acá podemos seleccionar acá este botón que dice crear y editar degradados vamos a seleccionar el primero de los dos puntos el primero si se dan cuenta es un cuadrado el segundo es un círculo que se pone en rojos cuando yo me posiciono sobre ellos así pues el primero lo vamos a hacer de este color amarillo un tanto fuerte y lo vamos a mover digamos acá ahora el siguiente también lo vamos a mover hacia acá y una vez que ya está seleccionado vamos a seleccionar de hecho un color un poco más claro ahí y vamos a hacer lo mismo con estos dos de acá abajo tanto este como como el que hace ángulo que serán 45 grados en fin decía vamos a hacer algo similar y vamos a hacer un relleno en degradado y vamos de nuevo a presionar este botón vamos a traerlo para acá y este hacia abajo ahí y pues que le vamos a dar más o menos la misma el mismo color bueno no más o menos el mismo sino que un poquito más oscuro de si huevos y más o menos por ahí y finalmente vamos a trabajar en este y vamos a hacer lo mismo vamos a darle un está lleno de degradado ahí y vamos a hacer voy a editarlo y esta es otra forma de hacer esto bueno de hecho primero trabajémoslo acá ahí y decía también puedo simplemente seleccionar todo el objeto si se dan cuenta ya no está aquí la selección no es este el botón o el icono seleccionado sino que el de acá arriba y aquí puedo simplemente editar y si se dan cuenta hay dos paradas o dos stops eso es la cantidad de colores que puedo yo mezclar en esta ocasión solo son dos para el efectos de este tutorial pues me bastan pero solo para mostrar a qué se refiere voy a añadir una parada y vean el centro acá abajo al centro se va a añadir un rombo entonces ya tengo tres paradas es decir puedo añadir tres colores diferentes con los que puedo jugar y mezclar vamos a hacer este un poquito más oscuro puedo mezclar esto digamos un poquitito más claro ah perdón este decía yo puedo hacerlo un poquitito más claro porque ah que tonto de mi parte cuando trabajamos con esta con el editor de degradados tenemos que hacerlo desde acá arriba la primer parado el primer stop es lo que acabamos de editar el segundo este de acá el rombo esto lo vamos a hacer un poquito más claro y la hit le vamos a dar al 100% de opacidad vean que acá hay dos flechas viendo viéndose una a la otra que nos indica que está a media opacidad le voy a dar toda la opacidad y finalmente pues esta parte de acá es el último stop o sea este lo vamos a hacer mucho más oscuro y totalmente opaco ahí ¿si? bien otra cosa que vamos a hacer es deshacernos de los bordes simplemente porque no los quiero y porque pues vamos a ver cómo se deshace uno de los bordes simplemente vamos a bueno control shift F color de trazo esta pestaña que tenemos acá y hacemos clic en la X sin relleno sin relleno y sin relleno ojo estoy en esta pestaña de color de trazo si yo hiciera clic en relleno en la X pues obviamente me desaría de este rellenito que tengo acá y no quiero eso bien vamos a hacer otra cosa siempre sobre el mismo terreno vamos a erigir una pequeña casita yo levantaré un ranchito en el que veamos los dos para un salvadoreño esto va a ser más que conocido para otros probablemente no quizá en esta parte de acá esta es una de las paredes de la casa vamos a trabajar acá vamos a hacer que la casa llegue hasta acá digamos y ahora en la altura de la de la siguiente pared pues tendría que coincidir con esta de acá ¿cierto? pues que si no va a ser una no va a ser una casa común sería así como una de esas casas de diseñador de diseño arquitectónico muy muy chica me acabo de decir la mar de fresa ¿cierto? pero no se me ocurrió que otra cosa decir lo siento tiene que ir acá sí acá luego hacia acá hacia acá y hacia acá en realidad esto lo estamos haciendo solo por referencia porque pues que obviamente vamos a hacerle una especie de techo y vamos a hacerle vamos a darle color a las paredes pues obvio digamos que le vamos a dar un colorcito vamos a darle un degradado de rojos así que vamos a bajar acá ¿se fijaron lo que dice? apreté el botoncito este de los degradados presioné el ratón y arrastré hasta acá y solté eso es otra forma de crear un degradado por supuesto que los colores como ya vimos vamos a seleccionar el primer extremo le vamos a decir que que la luz no está pegando ahí cierto entonces vamos a hacerlo un poquito más oscuro y ahora para acá seleccionamos el círculo y ahí si pega la luz vamos a hacerlo un poquito más claro solo un poquito vean que viéndolo bien esto está al revés este degradado de aquí abajo está al revés ¿verdad? vamos a dar control shift F y no, es más podemos hacerlo de esta forma simplemente vamos a hacer un cambio vamos a darle vuelta creo que es mucho más fácil de entender de esta forma ¿no les parece? bien ahí está ese era un simple era una simple locura mía así que vamos a seguir con la casa roja así que vamos a hacer este un poco más claro y esta todavía más clara y dejémosla ahí que caray y pues nada vamos a de nuevo vamos a llamar control shift F relleno y borde y nos deshacemos de el trazo el trazo ese deshacemos ahí para mientras vamos a hacer otra cosita vamos a abrir para acá dense cuenta de algo cuando yo me acerco a un punto determinado es decir cuando ya voy demasiado cerca la rejilla se vuelve a subdividir ¿vean? porque me es mucho más fácil trabajar y mientras me vuelvo a acercar es más fácil repito trabajar de esta forma ¿verdad? es decir cuando estoy más de cerca o si necesito mayor división en mi rejilla ¿ya? vamos a hacer algo bastante sencillo solo vamos a hacer un remedio de puerta aquí quizá sí ahí vamos a más voy a venir hasta acá abajo por una simple sencilla razón y es que no voy a darle un color a la puerta sino que voy a hacer una operación booleana como suele llamársele voy a seleccionar este objeto de acá y voy a seleccionar la puerta que acabo de crear y voy a presionar control y el backslash o pues el símbolo que sirve para dividir y es precisamente lo que he hecho he dividido y ahora esto ya es un objeto aparte lo puedes hacer de él porque en realidad lo que quiero es que se vea la parte del fondo ¿ya? vamos a hacer el techo ¿les parece? voy a hacer un techo sencillo tampoco nos vamos a complicar la existencia porque lo que queremos es nada más mostrar pues las bondades de la rejilla axonométrica nada más como siempre digo pues que al menos de momento no se trata de hacer una nariz de santo como decía o como dice de hecho mi abuelita tendría que estar por acá sí pues bueno para que para que abarque el techo hubo algo mal ahí permítanme vamos a hacerla de nuevo voy a empezar acá y voy a terminar acá es decir voy a a pasarme un punto digamos de el el techito o más bien de la de la forma que tengo de la casa porque pues para para hacer esto un poco más sencillo ¿no? ahora voy a darle un color no sé tal vez más o menos por ahí solo para que esté para que se distinga del resto de la casa y vamos a utilizar de nuevo la ¿cómo puedo insertar más puntos acá? pues selecciono este icono de editar los nodos y simplemente hago dos clics en donde quiero añadir un nodo adicional ¿ven? y así voy haciendo dos clics dos clics dos clics hay otra forma que es a través de extensiones añadir nodos pero digamos que de momento ups de momento decía vamos a trabajarlo de esta forma ¿de acuerdo? y acá cómo muevo la pantalla pues simplemente presiono la rueda central del ratoncito y cómo me alejo y me acerco también control y la rueda del ratoncito me ayudan a eso vamos a seleccionar los dos extremos uno sí uno no es decir este sí el siguiente no el siguiente sí el siguiente no y así para ¿qué estoy haciendo esto? pues bueno simplemente para darle al techo una sensación de eso de techo bien y control shift f vamos a deshacernos del trazo tal y como hemos hecho con todo lo demás y pues he ahí un uso de la rejilla axonométrica a todo esto que acabamos de hacer pues se le llama una especie de proyección isométrica vamos a hacer algo más vamos a trabajar con texto y vamos a agregar un texto cualquiera iniciando pues que este es una casa vamos a agregarle un rótulo por si alguien no sabe que es una casa ah como no sea grande tal vez por eso y vamos a seleccionar un tipo de letra cualquiera no importa el tipo de letra que se entienda bueno eso será suficiente y vamos a poner el maravilloso y más que descriptivo rótulo de casa no sé me acabo de sentir como ep lo siento tenía que decirlo vamos a ponerlo acá pero vamos a por supuesto trabajar con la rejilla que es para lo que estamos que es para lo que estamos ahora y vamos a hacer que todo nuestro texto se alinee hecho esto vamos a simplificarlo con control shift y el ratón ahora como hice esto déjenme explicárselos voy a duplicar control d para duplicar por cierto si se dan cuenta cuando yo selecciono un objeto con la herramienta de selección hay flechas a todo alrededor del objeto cuando yo doy otro clic el tipo de flecha cambia y puedo rotar o puedo cizallar el objeto si como estoy haciendo estoy haciendo que mi objeto se pegue pues es por eso que está un poco necio al respecto pero eso es lo que hace estas lo que hacen estas flechas que vemos acá ya así que bueno así es como he modificado esto porque he dejado una especie de espacio acá pues es porque voy a hacer una cuestión más y saben que antes de eso vamos a guardar nuestro proyecto y lo vamos a poner simple y sencillamente axonométrico 2 ya tengo un 1 por ahí y voy a mover esto no es más lo quiero dejar ahí ya lo pensé y eso sí le vamos a cambiar color le vamos a poner un color que resalte de entre de entre el rojo así que le vamos a poner verde vamos a duplicar control D y vamos a mover hacia adentro digamos además vamos a darle click en este botón de enviar hasta el fondo este objeto que acabo de crear y luego vamos a ir uno por uno adelantando uno dos ahí hasta ahí que llegue y este lo vamos a hacer un poquito más oscuro porque voy a seleccionar este otro elemento ah pero antes de seleccionarlo algo que tuve que haber hecho antes es control shift C que es lo que estoy haciendo acá convirtiendo esto en un trayecto porque antes era era letra ahora si se dan cuenta es un trayecto bien sin embargo esto está unido así que control shift G para desagrupar y luego control K para unir si hay demás si creen ustedes que es demasiada combinación de teclas y tendrían toda la razón también el de atrás es lo mismo ahorita es una es letra vamos a trayecto y vamos a seleccionar objeto a trayecto y se dan cuenta que está el atajo shift o control shift C ahí está ahora desagrupamos que es lo que les comentaba yo control shift G esto está esto pasa cuando se usan demasiado los atajos aquí está en objeto desagrupar y ahora vamos a combinar trayecto y combinar ahora ya son objetos es un solo objeto no son cuatro objetos separados vamos a seleccionar las dos palabras casa vamos a ir a extensiones generar desde trayecto interpolar y digamos que probemos con 50 pasos de interpolación vista en directo esto es antes de aplicar el cambio y esto es exactamente lo que quiero vamos a aplicar vamos a cerrar vamos a guardar solo por en caso de desastre y como les decía esto es precisamente lo que estoy buscando si se dan cuenta da la impresión de que son letras en relieve esa es una forma de hacer un falso relieve y aquí estamos esta es o este es el tutorial del día de hoy como utilizar Inkscape para hacer proyección isométrica a través de la rejilla axonométrica donde puedo sacar esta rejilla axonométrica sin necesidad del control shift d por el montón de botones que decíamos pues puedo ir a archivos y más no recuerdo si propiedades del documento y pues obtenemos exactamente el mismo menú yo soy Alberto Chávez muchísimas gracias por ver espero que esto les haya sido de utilidad gracias gracias